La negativa de la fracción panista en el Congreso de Guanajuato, en su Comisión de Justicia, para ser específicos, anticipó que las dos iniciativas presentadas por el PRI y PRD para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo tendrán como destino el archivo. En la comisión donde se analizaban las propuestas presentadas desde hace un año, los tres diputados del PAN, que hacen mayoría, votaron a favor de que estas iniciativas se archiven en definitiva al señalar que la ideología de su partido no les permite avalar el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Minutos antes de la votación, la diputada del Partido Verde Ecologista, Guadalupe Sánchez Centeno, pidió a los panistas legislar en respuesta a las exigencias sociales y no basándose en sus creencias. Sin embargo, los diputados blanquiazules no fueron sensibles al argumento, optaron por el carpetazo a la iniciativa. El presidente de la comisión, el PRI, Luis Felipe Luna Obregón, agregó que con el voto mayoritario los panistas han conseguido archivar las iniciativas, aunque no siempre tienen argumentos suficientes para justificar el porqué de ese voto. Escuchemos lo que dijo el diputado PRI. La gente, la población, espera que las discusiones en el Congreso del Estado y en este tipo de temas sean una discusión amplia, razonada, argumentada, de tal manera que la gente, la ciudadanía, pues vea que estamos trabajando como debe de ser. Este tipo de mayoriteos, como se dice, este tipo de acciones no se justifican a esta altura del Congreso, en donde hemos discutido muchos temas y que, sobre todo por ideologías que son muy respetadas, nosotros, como lo dije, somos diputados, pero somos representantes populares y tenemos que recoger el sentido de la población.